La frase que indudablemente nos impacta más del Evangelio de hoy, tomado del capítulo quinto de San Mateo, es ese llamado, exhortación o mandato de Cristo para que seamos perfectos. Y la medida es la perfección del Padre Celestial. Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre del Cielo. Es una medida que nos sobrepasa. Es como si nos dijeran, vuélvete tan inteligente como Dios. Es como si nos dijeran, procura vivir tantos años como Él. Es como si nos dijeran, ve muchas veces al gimnasio para que seas fuerte como Dios es fuerte. Tal vez la primera sensación que uno tiene al escuchar las palabras, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, es que nos están pidiendo algo que está completamente por fuera de nuestras posibilidades. Algo que es literalmente imposible y que por eso resulta incongruente, absurdo, pedirlo. Es algo que no tiene sentido. O tal vez sí tiene sentido. Tal vez sí tiene sentido porque Cristo nos enseña en este pasaje lo que hemos expuesto, lo que hemos tratado de predicar muchas veces. La diferencia entre la lógica de la transacción y la lógica de la gratuidad. La lógica de la transacción es, yo doy en la medida en que me den. Es decir, si alguien quiere que yo lo invite, debe estar dispuesto a invitarme. Si alguien quiere que yo le sonría, tiene que sonreírme. Si alguien quiere que yo sea bueno, tendrá que ser buena persona conmigo. La lógica de la transacción siempre mira las cosas en clave de intercambio. Vamos a dar, vamos a recibir. Pero en la misma proporción. La lógica de la transacción mira todo como si el mundo fuera un gigantesco centro comercial, en el cual uno está más o menos a gusto, pero si quiere de verdad disfrutar el sitio, tiene que pagar. Y para pagar tiene que dar exactamente en proporción a lo que va a recibir. Para la lógica de la transacción, la vida es un centro comercial. Eso no le parece tan malo a la persona que tiene mucho para exigir, porque también tiene mucho para dar. Hay épocas en la vida en que uno se siente fuerte, bonito, joven, con muchos amigos, con mucho talento, con gran inteligencia. Y normalmente cuando uno se siente abundante, a uno le gusta la lógica de la transacción. Porque la lógica de la transacción significa que con lo mucho que yo tengo, de belleza, de juventud, de amigos, de buenas relaciones, pues voy a poder obtener mucho. Así funciona la lógica de la transacción en la persona que se siente fuerte. Pero ¿qué pasa cuando te llega el momento de la debilidad? ¿Qué pasa cuando te empiezas a sentir escaso? ¿Qué pasa cuando ya no eres ni tan bonito, ni tan querido? Acuérdate la parábola del hijo pródigo. Cuando él se sintió fuerte, él creía que tenía. Pero a medida que se fueron acabando sus bienes, a medida que se fue acabando su capacidad de transacción, entonces fue abandonado por todos. Por eso Cristo nos está enseñando algo que es vital aquí. Y es que la lógica de la transacción finalmente termina siendo homicida. La lógica de la transacción es, a mí no me sirve este bebé, lo aborto. A mí no me sirve mi abuelito con Alzheimer, lo mato. A mí no me sirve el inmigrante, no me sirve el pobre. A mí no me sirve el que es de otra raza, entonces lo margino, lo exploto, lo elimino, porque es la manera de sacar algún provecho de esa persona. Date cuenta lo que produce la lógica de la transacción. Finalmente produce muerte. Y por eso Cristo viene a traer la lógica del Padre Celestial. Y es en esa lógica en la que hemos de crecer, si queremos llegar a esa perfección. La perfección de la que nos habla Cristo no es, debes comprender todas las ecuaciones de todas las galaxias. Entonces, la fuerza de la que nos habla Cristo es, debes tener capacidad de amasar planetas en tus manos. Eso no es lo que nos dice Cristo. La perfección de la que nos habla Cristo es, has de superar la lógica de la transacción y has de empezar a caminar por los caminos, por las sendas de la gratuidad. Y la gratuidad es el aprender a dar. Yo recuerdo cuando hace unos años hicimos unas predicaciones sobre el verbo dar. ¿Cómo me maravilla a mí ese verbo? Porque da la impresión de que uno para aprender a dar, dar en realidad, tiene que estar dispuesto como a perder, como a desperdiciar. Ve por el mundo desperdiciando sonrisas. Ve por el mundo desperdiciando amabilidad. Ve por el mundo desperdiciando tiempo para escuchar al que está triste, para acompañar al que está solo, para dar una mano al que está caído. Tal vez no lograrás muchas transacciones, pero créeme, serán inmensas tus ganancias y crecerás en la perfección del Padre Celestial.